Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer fue el último capítulo de Cuéntame. Me puse muy triste, porque la he visto del primer capítulo. Y me dio mucha pena la muerte de las niñas, pero bueno. En la ver en clan, hasta que acaba allí también. Y bueno, las niñas están ahí, nos pueden enseñar las camas, porque eran de barata ahora dos, como siempre. Ve, ya está en el pastillo, no sé a dónde. Y hasta llegar, o bueno, o sea. Lo que yo, porque estoy viendo sobre los por la mañana, por las siete, o las ocho, por ahí, de la mañana, aquí en España. Y después, el último capítulo de Cuéntame. Me dio mucha pena, porque la victoria de siempre es una serie, pero bueno. Y en Treviar también acabó, que también lo estoy viendo en Treviar. Y bueno, ahí fue el estantería, donde le he comprado las cosas, y yo no he enseñado. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo vlog. Este era un vlog de... De cortito, porque la tablet no puede más. A ver si puedo bajar abajo. Bueno, ya va a quedar abajo, porque me iban en el... En el REL. En el comedor no puedo, porque es de mi hermano. Y nos vemos en el próximo vlog. Y el REL, que luego habrá el REL. Chao.